Tres neerlandeses y dos chilenos muertos en el accidente de una avioneta en Perú. En el suceso también fallecieron el piloto y el copiloto que trabajaban en Aeroservicios Santos. Según el Ministerio de Transportes, la aeronave, un Cessna 207, se estrelló cerca del aeródromo del que suelen partir avionetas para sobrevolar sobre las enigmáticas líneas prehispánicas de Nazca, ubicadas a unos 300 kilómetros al sur de Lima.